La verdad es que es enriquecedora desde muchísimos aspectos. En mi caso hay uno más, que es que además puedes compartir tu experiencia con los demás desde un atril, y esto siempre es muy interesante, pero también recibes la experiencia de los demás, hablas con gente que tiene los mismos problemas que tú en el día a día, que afronta los mismos retos que tú en el día a día, que siempre te va a aportar soluciones, y hablas en un ambiente más distendido, en el que hay probablemente más presencia que lo habitual, y que te facilita muchísimo ese intercambio de ideas. Sí, efectivamente. Una reunión como esta, incluso con un quórum mucho más pequeño, sería impensable. Las agendas de todos nosotros son diabólicas. El hecho de que este evento se haga con tanto tiempo, de que tengamos tiempo de bloquear nuestras agendas, pues permite que veas efectivamente a muchísima gente. Sí, es que realmente es un catalizador.